14.20 AM Agradecemos también al resto del mundo que recibe nuestra señal en www.tjcatolico.com Consagramos esta transmisión a la Santísima Trinidad Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Presente y operante en la Iglesia y en lo más profundo de nuestro ser Te adoramos, te amamos y te damos gracias Por medio de María Nuestra Madre Santísima Te ofrecemos, entregamos y consagramos totalmente a Ti Nuestro trabajo de evangelización en Coinonía Media A fin de que toda nuestra vida sea siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Iniciamos nuestra transmisión Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Viene así de Tu nombre Rey de Magistad Tú eres bueno, Tú eres Él Y sólo a Ti me entregaré La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad Y aquí estoy Señor, porque Tú me has llamado Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la Arquidiócesis Tú me has llamado Un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis No existen hombres sin vocación Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios Más Dios, a lo sumo lo exaltó Y su nombre engrandeció Para que ante su autoridad Toda rodilla se doble Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos a este programa Tú me has llamado el día de hoy Domingo, Domingo, Día del Señor Espero que todos ustedes ya hayan asistido a la celebración eucarística Y si ustedes no lo han hecho todavía Pues recuerden que en punto de las 6 de la tarde Una vez terminado este programa Aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Tenemos la celebración eucarística Que pues obviamente lo más conveniente Es que ustedes asistan A la celebración Pero si por alguna necesidad, por enfermedad, por distancia No pueden ustedes asistir Pues también pueden vivirla a través de radio O a través de internet Les saludamos a toda la arquidiócesis de Tijuana A través de nuestra frecuencia 1420 AM También a la arquidiócesis de San Diego A la diócesis de San Diego, perdón Y también a todos aquellos a través de nuestras diferentes redes sociales Les saludamos y les invitamos a comunicarse con nosotros También tenemos teléfonos disponibles para ustedes El 622-8962 Teléfono aquí en Tijuana Y si estás en Estados Unidos El 866-228-4305 Sin ningún costo Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada Parte del equipo de Coinonia Radio Y estoy muy contenta Porque como cada domingo Pues tenemos un invitado Que va a compartir con nosotros Su testimonio de vida Y también, por supuesto El trabajo que actualmente está ejerciendo Dentro de la arquidiócesis de Tijuana Las bodas de oro De nuestra arquidiócesis Parte del equipo de trabajo Que están ambientando todos los festejos Pues es el padre Gabriel Fierro Nuño Que el día de hoy está con nosotros Padre, buenas tardes, bienvenido Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias Aquí agradecido de la invitación Y dispuesto a dialogar un poco Sobre el trabajo que se está avecinando Para esta arquidiócesis de Tijuana Y como dice el lema Pues la fiesta es de todos Y ojalá que todos Podamos sentirnos parte De este gran proyecto No solamente es de celebración Sino también es De profundización De reflexión en la fe Y de una conciencia histórica Que es donde yo estoy colaborando un poco Padre, pues antes de iniciar Con todos estos datos Que nos vas a dar Sobre tu trabajo Dentro del aniversario Pues vamos a platicar un poquito Sobre tu vocación también Puesto que este programa Se llama Tú me has llamado Estamos invitados todos Estamos todos llamados A una vocación específica Por supuesto La primera vocación que tenemos Es a ser santos Todos nosotros En donde quiera que nos desenvolvamos Y pues en particular Ustedes que han sido llamados Pues a esta orden del sacerdocio A trabajar para el pueblo de Dios Platícanos Padre primero De dónde eres Cómo es tu familia Cuántos hermanos tienes Platícanos un poquito de ti Yo soy de aquí De la ciudad de Tijuana De muy, muy pequeñito Bueno, mis padres Vivían en la colonia obrera Pero mi papá Siempre estaba trabajando En Estados Unidos En Los Ángeles En Riverside Y nosotros entonces Tuvimos una familia De seis hijos De los tres adultos Nacimos en Estados Unidos Aunque prácticamente Nos consideramos tijuanenses Porque nos hemos creado Hemos vivido Hemos ido a la escuela Aquí en Tijuana Y mis tres hermanos menores Que ellos sí nacieron ya En la ciudad de Tijuana Durante mucho tiempo Casi toda mi vida La he pasado en Otay Módulos Cerca de la carita de Otay Cuando todo aquello Estaba apenas poblándose El pastizal Y entraban tortugas A la casa Y sorrellos Y trántulas Y demás Y pues me tocó Estar ahí En la comunidad De San Ignacio de Loyola Desde que llegó El padre Bruno Empezó con una pequeña Iglesita de madera Con piso de tierra Y después poco a poco Cómo se fue construyendo Hasta actualmente Ahí hice mi primera comunión Fui a catecismo Para confirmación Pero la catequista Me corrió Entonces ¡Padre! Me tuve que confirmar Ya cuando estaba En el seminario Y platícanos ¿Recuerdas tú Alguna práctica religiosa Que tuvieras en familia Que te haya dejado Gratos recuerdos E intenciones E intenciones a lo mejor Ya para una posible Consagración? Bueno En mi casa Mi madre Siempre Procuraba Que rezáramos Juntos en familia Y en la noche Nos reuníamos A un lado de la cama De ella Y ahí nos poníamos De rodillas Y rezábamos Oraciones Que ella nos inculcaba Y que todavía Recuerdo Y de vez en cuando Puedo Seguir orando En la noche Es una práctica común Y la misa dominicana La cual también Siempre Hermanos Acoy Todos los domingos Realmente No hubo una inquietud Vocacional Desde niño Se fue dando Más tarde Ya me acuerdo ¿Cómo es precisamente Esta sería La pregunta siguiente? ¿Dónde ubicas tú Este momento De ya tomar Como opción El asistir al seminario A lo mejor No ser sacerdote Pero sí vivir Esta experiencia Del seminario ¿Cómo empieza Todo este proceso? Bueno Estando yo En la adolescencia En la preparatoria Es una adolescencia Realmente como cualquier otra Y no muy allegado Sinceramente A las cuestiones Iglesiales No un café acólito No estuve En un grupo De jóvenes No tenía nada Quienes sí Iban al grupo De jóvenes Eran mis hermanos Ellas participaban En el grupo De jóvenes De ahí De la parroquia De San Ignacio De Loyola Y entonces Se da una relación De amistad Con un vicario Que estaba En ese entonces En la parroquia Y por medio De ellas Es que yo Conozco A este sacerdote Que estaba En la parroquia Y simplemente Hubo una convivencia De amistades Y me invitó A ciertas celebraciones Pero yo era Un poco Regego A todas Estas cuestiones Iglesiales Entonces Simplemente Lo acompañaba Ella Pero sin participar Propiamente En ello Hasta que un día Me hizo la invitación O me planteó La idea De poder entrar En el seminario Como yo no tenía Exactamente Del todo claro Que es lo que quería Estudiar Después de la preparatoria Y yo andaba Pues más bien En otras ondas Más juveniles De patinar Y de escuchar La música Y de reunirte Con los amigos Y demás Entonces Él me invitó Al seminario Y fui a verlo Me llevó A conocer Este seminario Recuerdo Que fuimos Al menor Y en el menor Pues encontré Lo que a mí me gusta Que es La cancha De fútbol Y una Una alberca En desuso Seca Que yo podía utilizar Como pista De patinar Entonces Dije Bueno Pues por qué No entrar Un tiemposito Y vemos Qué pasa Mientras disfruto Aquí De la estancia Y esa fue La idea De entrar Iniciar El seminario ¿Qué recuerdos Tienes de la formación En el seminario En el menor Primeramente ¿Cómo es esta etapa De compartir Con una disciplina Ya bien formada De levantarte A ciertas horas Del día De vivir prácticas Religiosas También ¿Cómo fue Este proceso En el seminario Menor? Bueno Para mí Lo que más me gustó Fue que todo Fue nuevo Mientras que mis compañeros Ya traían cierta formación De algún grupo juvenil O incluso En estado En la preparatoria En el seminario En el seminario Algunos de ellos En el grupo Pero para mí Todo era nuevo Cada cosa que descubría La primera vez Que colité La primera vez Que escuché En una clase La primera vez Que di catecismo Que por cierto Yo estaba muy nervioso Y no le quise dar solo Entonces le pedí A un amigo Lucas Que ya es sacerdote Que me ayudara Porque no me animaba Yo a dar catecismo solo Y entonces para mí Fue común Ir descubriendo Y sobre todo Las clases Las clases A mí me gustó Empezamos a ver Clases de griego Y me gustó Estudiar estos idiomas Clásicos Bíblicos De latín Las primeras clases De filosofía Que nos ponen A pensar A reflexionar Entonces todo fue Como un descubrimiento Nuevo Si hubo momentos Difíciles Sobre todo Por la cuestión De que yo estaba Acostumbrado A andar a donde sea Y agarraba Y me iba Y me llegaba Y ahí pues sí Me sentí a veces Un poco Limitado Encerrado Aparte Pues ya tenía Mi novia También Que era De las cosas Que más Extrañas Y al mismo tiempo Te ponen a pensar Si realmente Vale la pena Vale la pena Ahí Vale la pena Verla Deja abrir Pero en general Digamos que Lo que Definió Todo este primer año Fue un aprendizaje Y un abrir los ojos A muchas cosas Más que para mí Antes De existir Cambia tu forma De pensar Las cosas Y de vivir Las cosas Una vez que llegas Al seminario Al seminario mayor De decir Ahora sí Ya estoy En un proceso A lo mejor Un poco más Concreto Ya estoy decidido Si quiero ser sacerdote O solamente O solamente Era vivir la experiencia Todavía Ya en el mayor En el mayor Yo seguía Todavía Sin una Convicción De estar Claro idea Porque yo Me gustó Me gustó tanto Estar ahí Que yo decía Pues yo quiero seguir Al menos Me gustaría terminar La filosofía En aquel entonces Yo entré en el 97 El año de Jesucristo Y en ese año Entrábamos directo A filosofía Entonces No hacíamos Introductorio Ni propedeutico Por lo tanto Yo cuando paso Al mayor Ya estoy En el segundo año De la filosofía Y para mí Igual Continúo Leyendo Para mí Antes de entrar al seminario No existía la lectura Yo descubro En la lectura Una gran riqueza Y empiezo a leer Filosofía Y empiezo a leer Literatura Y empiezo a leer Vida de Santos Y etc Y a mí me agrada Todos los días Juego Voy al El sábado Cada vez me gusta más Por ejemplo El narcatecismo Entonces Yo sigo en este proceso De descubrimiento De sentirme Muy a gusto Muy feliz Y junto con eso Obviamente descubres La amistad Una amistad Sincera Una amistad honesta Una amistad Que te llena En muchos sentidos Y que te hace sentir Que no falta nada Que todo está bien Y que puedo seguir adelante Pero mi idea era Pues terminar la filosofía Y disfrutar de esta etapa En la que estaba viviendo Muy bien Pues vamos a ir a una breve pausa Quédense con nosotros Estamos platicando Con el padre Gabriel Fierro Nuño Él está actualmente ¿Estás padre? ¿En qué parroquia? Parroquia Nuestra Señora del Carmen Ahí Estoy desde el febrero Muy bien Pues vamos a seguir platicando Con él Vamos a hablar En el siguiente bloque Pues el tiempo Ya en la teología El tiempo de la ordenación De ser también diácono ¿Qué recuerdos tiene él? Si pudo descansar O no pudo descansar Un día antes de la ordenación Cómo lo viven sus familiares Cómo lo vivió él también Todo esto Regresando de la pausa Quédense con nosotros Esto es el programa Tú me has llamado Pueden comunicarse con nosotros A través de la línea telefónica Al 622-8962 En Tijuana Y el 866-228-4305 También para todos ustedes Pongo a disposición Mi correo electrónico Lulu-calzada-hotmail.com Regresamos después de la pausa Esto es Tú me has llamado La vocación es un misterio de amor Entre un Dios que llama por amor Y un hombre que le responde libremente Y por amor Enseguida volvemos en Tú me has llamado Estás escuchando Columier Radio Porque sé que Tú me has llamado Solo puedo responder Fiat Voluntas Tua Hágase en mí Según tu voluntad Estamos de regreso Comunícate con nosotros A los teléfonos 622-8962 En Tijuana Y 866-228-4305 Sin costo Desde Estados Unidos Puedes resolver Tus inquietudes vocacionales Yo quiero ser el celo del profeta Y del apóstol Para guardar fielmente En el tesoro De la fe Ya estamos de regreso Muchas gracias por continuar con nosotros En este programa Tú me has llamado Estamos compartiendo la hora Con el Padre Gabriel Fierro Nuño Y les invitamos también A que se comuniquen con nosotros También pongan sus intenciones Para la celebración eucarística Que será una vez terminado Este programa 622-8962 Pongan sus intenciones Sus necesidades Y nosotros con todo gusto Las pasaremos En la celebración eucarística Y estaremos Pues juntos En oración Y en la celebración Estamos platicando Con el Padre Gabriel Fierro Padre Platícanos un poquito ¿Qué fue lo más fácil Y lo más difícil De estar en el seminario? ¿Qué fue lo más fácil primero? Lo más fácil para mí Fue la cuestión de los estudios Porque me gustaba mucho De hecho todavía Me gusta Y hasta reniego un poco Cuando no tengo tiempo Para leer O para preparar clases O revisar Además Pero eso me agradaba mucho Me agradaba ir al salón No todas las clases me gustaban Entonces Tampoco había mucho problema Porque me dormía Realmente ya me sentaba Al último de la fila Y dependiendo Si la clase me gustaba Entonces ponía atención Si no pues Dormía un rato Ahí en el vano Pero eso fue Digamos Lo más fácil O lo que a mí Me agradaba tanto Que se me hacía Muy fácil Ir adelante Con la cuestión De los estudios Y los deportes Y los deportes Eso también Me tocó en un muy buen grupo Con mis compañeros Siempre Nos peleábamos Del tiempo del deporte Cuando nos lo querían cambiar Por alguna actividad O por aseo Respingábamos Es el tiempo del deporte Es sagrado Entonces Eso sí Me gustaba también Tanto Y se me hacía Muy fácil Y lo más difícil ¿Qué te costa más trabajo? Pues lo que más cuesta trabajo Para mí En mi propia perspectiva Es Una La obediencia Porque Uno está acostumbrado También A tener cierta Pues podríamos llamarle Libertad O al menos Autonomía En las decisiones Estando en el seminario Nunca Me costó realmente Mucho trabajo Aceptar la voluntad De los formadores Pero sí A veces Uno cuestiona Cuestiona ciertas Decisiones Y uno dice Esto es No es realmente La voluntad de Dios Y por otro lado Obviamente También la cuestión Del celibato El hecho de no tener novia Mientras que todos mis amigos Que habían estudiado En la prepa O que estaban Ahí en el vecindario En la casa Pues ya Tenían su novia Algunos incluso ya Pensando en casarse Y demás Pues si uno también Empieza A cuestionarse Y obviamente Vas a las farroquias Y convives con Con jóvenes Y demás Y pues surgen Muchas inquietudes En este sentido Quizá eso sea De lo más Difícil Y de lo más complicado En mi caso De mi estancia En el seminario ¿Hay alguno De los formadores A los cuales Tengas más presente Por el buen ejemplo O por la formación Que te dieron? ¿Qué tienes De recuerdos De tus formadores? Yo recuerdo mucho Al padre Jesús de Luna Y es alguien Que hasta el momento Es alguien Que yo aprecio De hecho yo estudié Teología bíblica Y él fue El primer maestro En esta materia El que primero Nos dio clase De griego De historia De la salvación Y después Algunas materias En teología De introducción A la biblia Y evangelios Sin ópticos Pero sobre todo Yo lo miraba Muy feliz Ahí en el seminario Él hacía deporte Estudiaba Estaba presente Que es algo Que le agradezco mucho Porque Pues a veces Sucede Que hay Algún formador Que quizá No esté Del todo Presente En el seminario Sino que tenga Otras actividades Y él no Yo lo notaba Que siempre estaba ahí En su cuarto En la cancha En la capilla Donde debería de estar Estaba Y eso es algo Que yo tengo muy presente Y le agradezco mucho Pues vamos a pasar Al momento Que corona Finalmente Ya todos Este tiempo De estudio Que es el primer orden Que es el diaconado Tengo entendido Que ustedes Hacen una carta De puño y letra Para entregársela Al señor arzobispo Y que pues Les tomen cuenta Para ser ordenados ¿Qué sentimientos Tienes tú Al momento De hacer Esta petición Estás completamente Seguro De lo que Del paso Que vas a dar ¿Cómo estás viviendo Tú estos momentos Antes de la ordenación Diaconal? Bueno Yo cuando Concluí Los dos años De teología Aquí en Tijuana Me invitaron A ir a estudiar A la Universidad Pontificia de México A concluir Ahí mi teología Y por supuesto Que dije que sí Y entonces Termino la teología Y yo No pido Inmediatamente El orden Diaconal Porque yo Tenía La intención Y por invitación Del señor obispo También De hacer una licenciatura En teología bíblica Ahí mismo En la Universidad Pontificia Y dije bueno Pues no No le veo Tanta urgencia A pedir el orden Diaconal Si realmente Seguiré aquí En los estudios Es hasta un año Y medio después Cuando estoy A la Toda tu generación Si entró Ellos se ordenaron Terminando la teología Algunos inmediatamente Otros Creo que Medio año después Y yo no Yo continué Como seminarista Como laico Y un año y medio después Entonces Por invitación Del señor obispo Pues me dijo Que hiciera la carta Para la petición Del diaconado Que además Fue un poco Anecdótico Porque Me dijeron Tú haz una carta Donde pidas el diaconado No sé qué Y Y pues yo Empecé a redactarla Y que No sé qué Y que el reino de Dios Y que la salvación Y la La ayuda a los pobres Y demás Y pues no Me la devolvieron Y me dijeron No Tiene que ser así Y entonces Ya que tenía que Citar el cano No sé qué Que tenía que poner No sé qué En pocas palabras Que ahí estaba La forma Que nomás le cambiara Mi nombre Y le pusiera Mi firma Ya Me la entregué Este Al obispo Y entonces ya Pues la ordenación Fue El El 16 de diciembre Me parece El año No Debe ser El 2000 No sé si 2005 Probablemente 2005 No recuerdo Exactamente el año Pero sí fue En esa fecha De diciembre Cuando recibí La ordenación Del señor obispo Rafael Romo En el seminario Mayor Ahí en el santuario Y cambia mucho La ordenación Diaconal A la ordenación Sacerdotal ¿Qué diferencias Tú personalmente Encuentras O vives Sabemos que En el rito Pues obviamente Es totalmente Diferente Ajá Pero tú En tus emociones En tu forma De pensar En tu forma De vivirlo ¿Cambia una ordenación A otra? No, no mucho La cuestión es La ordenación Diaconal Yo Fui solo Me ordenaron a mí Solo Diácono Entonces sí Crean Como una cierta Expectativa Y Yo no sé No me sentía Nervioso Yo Sentía que era Como algo Que iba en un proceso Y que era parte Del proceso Y que Realmente ahí No terminaba nada Y no comenzaba nada Sino que era Parte de estos pasos Que uno va dando En el camino De servicio Al reino de Dios Pero yo estaba Muy tranquilo En cambio La ordenación Presbiteral Es así La recibimos Tres Padre Juan Manuel Padre Francisco Javier Y yo Y ahí Lo único Cuestión era Que Había que ponernos De acuerdo En ciertas cosas Y entonces Cuando uno es solo Pues uno dice Lo más Y para mí En realidad Lo más sencillo Es lo mejor La cuestión Del Del ritual Y de los Accesorios Y demás No era para mí Algo significativo Y entonces En la ordenación Presbiteral Pues Mis compañeros Andaban viendo Que lo del cáliz Y que el copón Y demás Y yo no dije Pues el que está ahí El que está en la sacristía Se usa Entonces El ornamento Y demás Yo dije El que El que esté ahí Yo lo uso Para mí no eran cuestiones Importantes Lo importante era El sacramento El sacramento Que uno recibe Y que te da Un poder Y una autoridad Para servir a los demás Sobre todo En los más pobres Y de todos estos momentos Que se viven En la ordenación Presbiteral ¿Cuál es el que Más te dejó Marcado? La imposición De manos La bendición Del arzobispo La postración ¿Cuál de todos Significó más Para ti? Yo lo que más Disfruté Fueron las lecturas ¿Sí? Sí, sí, sí Yo estaba estudiando Como te digo En ese momento La biblia Escogen ustedes Las lecturas Ustedes ordenados Que van a ser ordenados Fíjate que Mis compañeros decidieron Elegir La primera lectura Pero el evangelio Yo les sugerí Que dejáramos El del día Entonces A mí no me agrada Mucho cuando tenemos Que cambiar las lecturas Para acomodarlas A cierta celebración O cierto rito Yo Mi idea es que De preferencia Siempre dejemos Las lecturas Que tocan La lectura La palabra de Dios No es Ni bonita Ni fea Ni queda O no queda O sea Es una palabra Que siempre te habla Y entonces dejamos El evangelio Que era Lucas 4 Cuando el discurso Programático de Jesús Que llega a la sinagoga Desenrolla El libro de Isaías El Señor El Señor me ha ungido Para anunciar La buena nueva A los pobres La liberación A los oprimidos Y esta escritura Se ha cumplido Hoy Entonces yo lo estaba Escuchando Estaba El evangelio Lo estaba oyendo Y realmente Era muy satisfactorio Cómo iluminaba La palabra de Dios En ese momento El reto Del sacramento Muy bien Pues vamos a hacer Una siguiente pausa Ya en el siguiente bloque Vamos a iniciar Platicando un poco Sobre lo de las misiones Que fue una de las primeras labores Que el padre Gabriel Tuvo Como Ya como sacerdote En esta arquidiócesis de Tijuana Vamos a hablar sobre esto Igual nos vas a poder Dar un tourcito De las parroquias En las que has estado Para caer finalmente En el trabajo Que actualmente está haciendo Y que además También está ya En puerta Este jubileo Que se iniciará A partir del 25 de octubre Aquí en la arquidiócesis de Tijuana Con una solemne Celebración eucarística Donde nos consagraremos todos Que ya está Por supuesto La diócesis consagrada Nuestra señora de Loreto Pero la tendremos Como figura importante Y a partir de ahí Arrancarán muchos eventos En los cuales Está participando activamente El padre Gabriel Fierro Nuño Vamos a una pausa Esto es el programa Tú me has llamado 622 8962 Teléfono aquí en cabina Y también en Estados Unidos Sin ningún costo 866-228-4305 Quédense con nosotros Todavía hay mucho que compartir Con el padre Gabriel Fierro Nuño Vamos a la pausa La vocación es un misterio de amor Entre un Dios que llama por amor Y un hombre que le responde libremente Y por amor Enseguida volvemos en Tú me has llamado Porque en el corazón De mi madre la iglesia Para ti Que no puedes asistir A la celebración De la Santa Eucaristía Por enfermedad Por distancia O por algún otro inconveniente Vive con nosotros La celebración De la Santa Misa Todos los días A las 6 de la tarde En Radio 1420 AM Y por internet En www.tjcatolico.com La iglesia católica Tiene deberes y responsabilidades Cada miembro Es responsable de solucionar Y de restaurar problemas Pacífica y discretamente Todo conforme a la ley Aplicada en iglesia Escucha el programa Conducido por el Padre Raúl Soto Misionero del Espíritu Santo Cada domingo En punto de las 8 de la noche Por Coinonía Radio Y por www.tjcatolico.com Ley aplicada Estás escuchando Coinonía Radio Son las 5 de la tarde Con 28 minutos Porque sé que tú me has llamado Solo puedo responder Fiat Voluntas Tua Hágase en mí Según tu voluntad Estamos de regreso Comunícate con nosotros A los teléfonos 622-8962 En Tijuana Y 866-228-4305 Sin costo Desde Estados Unidos Puedes resolver Tus inquietudes vocacionales Yo quiero ser el celo Del profeta Y del apóstol Para guardar fielmente Del tesoro De la fe Ya estamos de regreso Gracias por continuar Con nosotros Esto es el programa Tú me has llamado Y en esta tarde Estamos muy contentos Compartiendo la hora Con el Padre Gabriel Gabriel Fierro Nuño Él está actualmente En la parroquia Nuestra Señora del Carmen Allá en la Cacho ¿Cuáles son los horarios De misa Padre Para los que estén Viviendo por allá Y que no tengan pretexto? El domingo es 8 de la mañana 10 de la mañana 11.30 1 de la tarde Y después 5.30 Y 7 de la tarde Ay son varias Sí además Tenemos Tres capillas Entonces están también Las celebraciones Allá en las Tres capillas Que te atendemos ¿Cuáles son las capillas Que están? Las capillas Mater Dolorosa En la colonia La Sierra Nuestra Señora del Rosario De Talpa En Tejamen Que ya va a ser La fiesta El próximo Domingo 7 Ah sí Y está También Nuestra Señora de Las Ángeles En Las Cruces Muy bien Pues saludos Para toda la comunidad También Y esperemos Que estén muy atentos A las fiestas También de su parroquia Y una fiesta Importante también Es la celebración De las bodas de oro De la arquidiócesis De Tijuana Donde el Padre Está pues Haciendo una labor Muy interesante Y muy Muy También Que nos invita a todos A participar La fiesta es de todos Es el lema De 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 estas bodas de oro Pero también Esta parte De la muestra Museográfica Nos Nos ayuda A todos A estar en contacto Con toda esta fiesta Porque nosotros Somos los que vamos A A poder Enriquecer este museo Que ahorita nos va a platicar El Padre Antes de De iniciar Con lo de las misiones Con la muestra Museográfica Nos quieres dar Un tour De todos los lugares En los que has estado Desde que has sido ordenado ¿Cuántos años tienes De ordenado Padre? Tengo cinco años Cinco años Y en cinco años ¿Dónde han sido Los lugares en los que Has podido estar? Bueno, cuando a mí me ordenaron Yo Continué estudiando Un semestre más Y después estuve Un semestre Dando clases Ahí mismo En la Universidad Pontificia Donde estuve Estudiando Cuando Vengo a Tijuana Me incorporo A la parroquia De Cristo Resucitado En la colonia Salvatierra Ajá La parroquia también Muy grande Con Seis capillas En ese entonces Teníamos Y ahí estuve Pues yo muy contento Muy feliz Participando En las diversas Comunidades Ahí mismo Una comunidad Muy entusiasta Que era tu primer parroquia Y era mi primer parroquia Y estaba echando a perder Personas Echando a perder Se aprende Según se dice Sí Como yo Yo venía realmente Con muchas limitaciones Y Ignoraba muchas cosas De la vida pastoral Práctica Porque Pues no es lo mismo Estar en el seminario Que estar Ya en una parroquia Propiamente Y sobre todo Viniendo allá De la universidad Donde no No es tan fuerte La cuestión pastoral Entonces Pues para mí igual Fue Ir descubriendo Y Sobre todo En la comunidad La que realmente Te va enseñando Muchas cosas Y te va Ayudando A ir Discerniendo Y a ir teniendo Decisiones En conjunto Con ellos Entonces fue También para mí Un aprendizaje De dos años Muy Muy valiosa Muy Muy enriquecedora Todavía Tengo amistad Con muchas personas De esas comunidades A las cuales Les estoy Muy agradecido Por haberme dado La confianza Y sobre todo La amistad Para acompañar Mi ministerio En estos primeros Dos años Una comunidad Además que Que le ha tocado Cuestiones difíciles Ahí en su parroquia Que ha tenido Momentos Duros Como comunidad Y obviamente El que Tenían construida Ya Su parroquia Y verla Derrumbada Porque estaba mal construida Además Momentos muy difíciles Y de los cuales Se ha repuesto Y sigue ahí Fiel Sigue Pues continúa Con todo Con todo su entusiasmo Y con todas Las ganas De hacer las cosas bien Entonces es Muy enriquecedor Para mi persona Esa comunidad Y después de esta parroquia ¿Cuál es tu siguiente destino? Después de ahí Estuve unos meses En Guadalupe del Río La Nueva catedral Que está en construcción Que también fue Una enriqueza muy positiva Muy enriquecedora Mi párroco Fue el padre Juan García El vicario general Del cual aprendí también Bien mucho Una cuestión Del orden De la organización De la honestidad De la puntualidad Muchas cosas Que realmente son positivas Ahí Y una comunidad Que no es como muy local Sino una comunidad Que se ha ido formando De personas Que se sienten Identificadas Con ese templo Con esa parroquia O con el proyecto De la nueva catedral Y que eso también Lo hace una comunidad Muy viva Muy rica Muy plural En muchos sentidos En todos los aspectos Y del cual igual Yo ahí continué Mi periodo de aprendizaje Yo todavía no he llegado A enseñar Sino estoy aprendiendo De las diversas comunidades Donde he estado Y ahí obviamente Aprendí muchísimo Aunque fueron Unos pocos meses ¿Y después? Y después surgió La iniciativa De irme A las misiones De Baja California Es una Aunque ya están En el territorio De lo que es La diócesis De Ensenada El señor obispo Ha querido Seguir apoyando Prestando a un sacerdote Que ayude Y esta iniciativa Fue para mí Algo 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 De realmente Significativo Son dos misiones Santa Gertrude Y la Magna Y San Francisco De Borja Misiones fundadas Por jesuitas Aunque construidas Por dominicos Después de un breve Espacio Donde estuvieron Los franciscanos Y Los dos únicos Templos católicos Que tenemos Que realmente son Antiguos Del siglo XVIII Porque todas Las demás misiones Pues se fueron Con el tiempo Derrumbando Se fueron Erosionando Porque solamente Se hicieron De adobe Entonces quedan Pues montones De tierra Que son solamente Vestigios Pues no funcionan Como templo Pero esos dos No, esos dos Son los templos Más antiguos Y es donde están Las comunidades Cristianas Más longevas Más antiguas Del estado De Baja California Entonces Tienen tradiciones propias Tienen tradiciones Centenarias Tienen una manera De vivir la fe Muy Muy interesante Como Con la carencia De sacerdotes Que tuvieron Durante Muchísimos Años Ellos Ellos aún así Conservaron Sus tradiciones A base De ellos A base De las oraciones Que se sabían De los ritos De la devoción Que le tienen Al patrón O a la patrona Entonces Una riqueza Una riqueza Muy grande El trabajar Ahí en esas comunidades Y también Y también Y también Con la cuestión De los inmuebles Materiales Nosotros Parte de nuestra Misión es Cuidar que esos Edificios tan Antiguos Se conserven En buen estado Que no se sigan Derruendo Que no se sigan Pues deteriorando Sin al contrario Poder ayudar Para que estén Cada vez En mejor estado Y ahí pues Incluso me tocó Trabajar Con mis manos Cuando tenía Y podía recabar Fondos Cuando hacía eventos Aquí en Tijuana O en Guerrero Negro Pues pagaba Trabajadores Para que lo hicieran Cuando no Pues a mí me tocaba O cargar piedra O quitar cemento O mezclar cal Lo que sea Y también Es una enriqueza Una riqueza Grande El lugar Es propicio Para una Para una espiritualidad Pues de muchas Sencillez Y de mucha humildad Porque Es todo desierto No hay nada Y las comunidades Muy pequeñas Celebrábamos misa Para cinco personas Seis personas Cada domingo Entonces Como que te hace Valorar tu ministerio Como lo que realmente es Un ministerio De servicio Y de ayuda A la comunidad Y parte de la comunidad Entonces Eso fue la gran riqueza Que tuve En este periodo De pronto A nosotros Nos tocaba Leer tus artículos Artículos en presencia De los que enviabas Allá De las misiones Fue Por supuesto Que todo es una riqueza Cuando tenemos Una visión positiva Hacia las cosas Pero No fue un poco También Desgastante O Pues voy a decir La palabra Deprimente Después de Vivir tan pocos años En el sacerdocio Irte a un lado A un lugar Tan aislado Tan Con tan poca comunicación De la gente También ¿No fue difícil Toda esta parte? Fíjate que esta parte No Para mí El contrario Lo disfruté muchísimo Yo Me iba solo Y llegaba a la misión Me quedaba a dormir ahí Me regresaba Al día siguiente Entonces pasaban A veces dos días En que no miraba a nadie Y todo esto Fue realmente Enriquecedor Lo que sí fue muy difícil Fue El sustento Eran momentos difíciles También Para la arquidiócesis Entonces no había un apoyo En ese momento Del periodo Anterior a mí Las cosas No habían estado Del todo correctas Del todo bien Entonces había deudas Que había que cubrir Y sin la posibilidad Realmente de hacer Como eventos O demás Porque no hay Propiamente Dónde hacerlo Sino solamente Acá en la ciudad Entonces lo más difícil No fue ni la soledad Ni el lugar Ni el clima Ni el alejamiento Ni la incomunicación Lo más difícil fue La cuestión Digamos Económica De estar Sosteniéndonos Ahí Y por eso A la fecha Yo intento ayudar Al menos un poco Al padre Que está actualmente Para que él no sienta eso Sino que se sienta Más apoyado Y que se sienta Que realmente Pues no lo mandamos así Para deshacernos de él Que probablemente Fue mi caso Sino Sino que realmente Es una misión Muy importante La que está desempeñando Y en lo que yo le pueda ayudar Pues le echaré la mano Siempre El mayor aprendizaje De haber estado En las misiones ¿Cuál será para ti? ¿Cuál es para ti? Pues mira Una es revalorar Nuestra conciencia histórica Como hombres de fe Ahí realmente Se predicó por primera vez Se celebró la misa Por primera vez En esos lugares fue Donde los misioneros Realmente son Tuvieron actuaciones heroicas Para introducir el evangelio En aquellas tierras Tan hostiles Entonces Revalorar toda nuestra Conciencia histórica Fue muy importante Y segundo La cuestión Del silencio Del incluso Hacer trabajo Sin que nadie Te lo reconozca Y sin que nadie Te entere Porque a veces Se cree que el sacerdote Tiene que ser Como el único O el que está En el medio O el que está En los aplausos Y no Nuestra labor Es igual que cualquier otra Es una vocación Específica Como cualquier otra Y tenemos que hacer El trabajo Con la mayor sencillez Posible Como ministros Del evangelio Muy bien Pues ya nos queda Muy poco tiempo Vamos a ir a la pausa Y regresando Vamos a platicar Ahora sí Qué es lo que nos quiere Proponer el padre Gabriel Fierro Con esta celebración Que va a tener La arquidiócesis de Tijuana Cumpliendo sus 50 años Qué propuesta nos tiene Cómo podemos apoyarle De qué se va a tratar Toda la labor En la que él está Directamente implicado Dentro de la organización Y de esta gran fiesta Que a propósito Es de todos Vamos a la pausa Regresamos Esto es el programa Tú me has llamado Quédense con nosotros Ya regresamos Para el último bloque De este programa La vocación Es un misterio De amor Entre un Dios Que llama por amor Y un hombre Que le responde Libremente Y por amor Enseguida volvemos En Tú me has llamado Porque en el corazón De mi madre Tenemos nosotros Problemas políticos Problemas políticos Sociales ¿Verdad? En que sean Sociales Sobre todo En que se ha mezclado Mucho El materialismo La La increencia De Dios La falta de respeto A la A la dignidad humana Lo que causa Y esto Lo han causado Verdaderos Apóstoles Entre paréntesis Que propagan esto No Difícilmente Entiende uno Pero lo sabe Si me dejaron Vivir Yo elijo La vida El aborto No es una cuestión Meramente de creencias Sino que se trata De un derramamiento De sangre No es simplemente Sobre puntos de vista Sino sobre víctimas Si me dejaron Vivir Yo elijo La vida El DIU No solo no es Anticonceptivo Sino que es abortivo Favorece las enfermedades De inflamación pélvica La obstrucción De las trompas De falopio La esterilidad Definitiva Los sangrados Constantes Y por consecuencias Anemias Debilitamiento Etc Y en algunos casos Hasta la muerte De la usuaria Todos los esclavistas Eran libres Todos los abortistas Nacieron Que ironía Si me dejaron Vivir Yo elijo La vida Porque sé que tú me has llamado Solo puedo responder Fiat Voluntas Tua Hágase en mí Según tu voluntad Estamos de regreso Comunícate con nosotros A los teléfonos 622-8962 En Tijuana Y 866-228-4305 Sin costo Desde Estados Unidos Puedes resolver Tus inquietudes vocacionales Yo quiero ser El celo Del profeta Y del apóstol Para guardar Fielmente Del tesoro De la fe Ya estamos de regreso Este es el último bloque Del programa Tú me has llamado El padre Gabriel Fierro Nuño Está con nosotros Compartiendo esta hora Y vamos a entrar Directamente Al tema Del 50 aniversario Del arquidiócesis De Tijuana Tomo como fuente El periódico Presencia De la semana Del 23 al 29 De septiembre Que ya El día de hoy Caduca Este periódico Ya sale el nuevo Y hay una nota En la página Número 5 Que dice La fiesta es de todos Y el museo también Y esto es algo Que el padre Gabriel Fierro Pues conoce muy bien Porque él es precisamente El encargado De esta muestra Museográfica Platícanos padre De qué se trata Todo este museo Por qué Por qué te han Convocado a ti Y cuál es la riqueza Que vamos a encontrar Nosotros en este museo Bueno no Me convocaron a mí Por hablador Está yo En una reunión De decanato Y Monseñor Cisneros Es el encargado general De todos los festejos Entonces Pues le comenté yo Un poco Que estaba Haciendo Una especie De museo Fotográfico Para las misiones Con un apoyo Que recibí Y demás Y ahí fue Donde él me invitó A colaborar En una muestra De museo De la diócesis De Tijuana Con motivo De estos 50 años De formación Y bueno acepté Y entonces hemos ido Trabajando A partir de entonces De febrero a la fecha En conseguir Primero lugar Hemos conseguido El museo De historia De Tijuana Está en el corazón De la ciudad En la calle segunda Esquina Constitución Muy cerca de la catedral Antiguo palacio Municipal Y ahí está En el segundo piso Está toda la historia De Tijuana En el primer piso Es donde Tenemos pensado Hacer la exposición Fotográfica Perdón La exposición De museo Una muestra Museográfica Que quiere Retratar Toda la cuestión De la historia De la iglesia En esta región Propiamente Entonces nos remontaremos Obviamente a la época Misional Donde los jesuitas Franciscanos Dominicos Y posteriormente Incluso los misioneros Del Espíritu Santo Estuvieron intentando Traer el evangelio Y que Lo que nunca habían Podido conseguir Por las armas Los soldados Los exploradores Y demás Lo consiguieron Por la base De la palabra Los evangelistas Y a través De muestras De cariño Para con los nativos Fue realmente No fue una conquista Agresiva En Baja California Fue al contrario Fue una conquista A través de regalos A través de comida A través de convocarlos Se les convocaba Una semana Y se les dejaba ir Y ellos solo regresaban Entonces fue algo Realmente muy positivo La labor que se hizo aquí Y queremos rescatar eso Tenemos la intención De conseguir Libros misionales Donde se Escribían Los bautismos Donde se escribían Los Las defunciones Los matrimonios Las confirmaciones Que es otra cosa Muy valiosa Que a veces nosotros No valoramos del todo Porque Antes de que existiera El registro civil Y demás Ya los misioneros Llevaban un registro De todo Y cuando moría alguien No solamente le ponían El nombre Le morían De qué murió Cómo era esa persona Y demás Entonces tenemos ahí Una gran riqueza Algunos están en Mexicali Y otros están Por allá En una parroquia En Estados Unidos Vamos a ver Si se puede Fraguar eso Y algunas otras cuestiones Que queremos traer De este tiempo misional Como En la misión De Santa Gertrudis Por ejemplo Hay objetos muy valiosos Unas pinzas Para hacer Hostias Las hacían de una en una Una especie de maquinaria Pero de madera muy sencilla Para hacer las velas Donde se ponía Se ponía el carrizo Y se ponía ahí la mecha Y se echaba la cera Y demás Entonces también Estos Después de la época misional Pasaremos a la segunda época Donde realmente Hay pocas cosas Pero muy valiosas Está un misal De la época De la persecución cristera Incluso está Quemado La familia Ha narrado Donde lo consiguió Viene de Jalisco Ese misal Que se alcanzó a rescatar ahí De cuando quemaron Esa pequeña iglesia Tenemos algunos documentos Importantes Hay unas cartas Muy interesantes Del padre Luciano Osuna Que escribe En 1887 Escribe La comunidad De La primera capital Del estado De Baja California Que era un pueblito minero Cerca de Ojos Negros Se llama Se me fue el nombre Creo que No recuerdo bien el nombre A ver si ahorita recuerdo Pero están escribiéndole Al obispo de Sonora Pidiéndole un sacerdote Porque son una comunidad Que está desatendida Y que Y que quieren rescatar Todos sus valores cristianos Que no quieren que se pierda Y otra carta De 1889 Es así que te digo Que escribe el padre Luciano Osuna Donde está describiendo La situación de la iglesia Aquí en esta región Y él comenta Que la mayoría Son protestantes Y que en Tijuana Han encontrado 10 católicos En Tecate 5 En Rosarito 5 Y en Ensenada 10 Y que él además Ha Con su propio esfuerzo Y con sus propios recursos Ha construido Una pequeña iglesia De adobe De las cuales Tenemos fotos Que queremos exponer También ahí mismo En el museo Y esa iglesita De adobe Se fue En 1905 Con la crecida Del río Y se empezó A construir Una de madera En lo que actualmente Está la catedral Ahí en la calle segunda Pero esas son Las cosas tan valiosas Que tenemos De esta época Y finalmente La época Donde ya surge Como diócesis Tijuana Con Alfredo Galindo Y Mendoza Donde tenemos También cosas valiosas De él Como su sede Su mitra Esperemos encontrar El báculo Que no le he podido Localizar Pero ojalá Podamos Y todo lo que era En ese entonces Cómo se celebraba Cuáles eran Los ornamentos Qué sucedía Qué parroquias Estaban en ese entonces En el 64 Cuáles eran las parroquias Que tenía Tijuana Hay un libro Que escribe El mismo Alfredo Galindo En 1961 Donde te dice Cuáles parroquias Había en Tijuana Y son solamente cinco Entonces Todo eso Yo creo que Nos puede ayudar Mucho a valorar Nuestra historia Y decir Pues no surgimos De la nada Realmente nuestra fe Y la fe que existe En esta ciudad Es el fruto Es el resultado De varios años O siglos De evangelización De hombres muy ilustres Resaltar por supuesto La figura del Padre Máximo Del Padre Che De todos los pilares Que han sembrado el evangelio En nuestra ciudad Y estas piezas Que actualmente Ya tienen recabadas ¿Dónde han estado Estas piezas? ¿En otros museos? ¿O las tiene gente Particular en sus casas? Algunas están En casas particulares Y otras están En alguna sacristía O en algún salón Por ahí De una parroquia Y demás Entonces Pues qué bueno Que se está haciendo Este esfuerzo Para rescatar Todos esos objetos Y ojalá en un futuro Pudiera pensarse En algo ya permanente Porque esta exposición Es solamente unos meses Pero quizá Más adelante Pudiera verse Esta Que se estuviera Fraguando esta idea De hacer ya Un museo permanente Para darle Sobre todo Dignidad A todos estos objetos Y ponerles Un clima adecuado Una humedad adecuada Luminosidad adecuada Para que no se deterioren Muchas personas Nos están escuchando En este momento Y habrá quienes A lo mejor Conocieron O sus abuelos Conocieron A tal sacerdote De tal parroquia Y tienen alguna Pieza importante Donde podrían Localizarte Para poder Hacerte llegar Estas piezas Y claro Yo les agradecería Mucho Que nos pudieran Ayudar con todo eso Yo creo que Una muestra De este tipo Entre más personas Colaboren Y digan Mira yo tengo esto Me gustaría Pues adelante Yo estoy en la parroquia De Nuestra Señora del Carmen Ahí pueden localizarme Con la secretaria O hablarme por teléfono Y yo voy A donde ellos me citen Si no pueden Si les hace complicado La cuestión es que Todos colaboremos Y que nos sintamos Parte de este proyecto Si son fotografías Yo puedo ir Escanearlas Y ahí mismo Dárselas Ni siquiera tienen que prestarlas Lo único que prestarían Son Si son artículos Que vale la pena Mostrarse Pero si son fotografías Antiguas De algún sacerdote Antiguo O de una parroquia O de alguna celebración O tienen por ejemplo Las boletas De esas de bautismo De confirmación De los años Remotos De Tijuana Pues también Me valdría mucho la pena Igual yo puedo ir Escanearlas Y ahí mismo Devolvérselas Entonces Para que tengan La confianza También Igualmente Si es un objeto Pues el mismo museo Se hace cargo Y lo reguarda Y lo restaura De ser necesario Además de que te llena Un formato Para que cuando termine La exposición Tú puedas ir a recogerlo Sin ningún problema A partir de cuando Vamos a poder ver Esta muestra museográfica Nuevamente El lugar Los horarios Todo esto Para nosotros Ya poder Agendarlo Mira la muestra Tiene la intención De inaugurarse El 24 de enero Del 2013 Ya en unos meses Y durará Más o menos Cuatro meses De exposición Entonces el museo Está abierto De lunes Me parece que De lunes a sábado No estoy seguro Si también los domingos Desde la mañana Desde las Diez de la mañana Hasta las seis De la tarde Entonces Realmente es muy accesible ¿Tiene algún costo? No Es entrada gratuita Y Pues sería interesante También si Si alguna comunidad O un grupo Quisiera unirse Y pedir Alguna visita guiada Pues que se pudieran Contactar Ya sea yo O el padre Lorenzo Joy Que es historiador O el monseñor Eduardo Ackerman Que también es Historiador De aquí de la diócesis El padre Benigno Medrano En fin Hay varias posibilidades Para poderles ayudar Y asesorar Y hacer como Mucho más placentera Esta ruta Igual a lo mejor A partir de enero Podríamos Congregarnos Ciertos movimientos ¿Verdad? Y ir en conjunto Exacto Para aprovechar Esta muestra Que va a ser muy interesante Muy bien Pues padre Te agradecemos mucho Tu participación En este programa Gracias por dedicarnos Esta hora Y pues esperemos Que se sumen Muchas personas A este esfuerzo Que el arquidiócesis De Tijuana Está haciendo A través Y de la coordinación Del padre Gabriel Yo me despido Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada Parte del equipo De Coinonia Radio Por supuesto Les dejo Con la bendición Del padre Gabriel Para todos nosotros El señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todo poderoso Del padre Hijo Y espíritu santo Descienda sobre ustedes Sus familias Y permanezca para siempre Amén Por hoy nuestro programa termina Tenemos una cita La próxima semana Para conocer más A nuestros sacerdotes A los hombres Que Cristo escogió Para transformarse De las especies De pan y vino En su precioso Cuerpo y sangre Dios está A nuestra puerta Y llama Si le abro Como María Entrará en casa Cenará conmigo Y hablaremos sin prisas Y porque tú me has llamado Yo respondo Hágase Aunque no lo entiendo muy bien Aunque no me lo puedo explicar Hágase Más Dios A lo sumo Lo exaltó Y su nombre Engrandeció Para que